A partir de ahora, el Ministerio de Salud va a incluir en su reporte diario también a los pacientes contagiados de COVID-19 que no presentan síntomas. En las últimas 24 horas se cuentan 250 personas, que se suman a los 14.885 pacientes sintomáticos afectados por este virus desde que comenzó la pandemia. A estas alturas, el 53% de ellos se ha recuperado. Diez personas fallecieron en la última jornada, entre ellos la primera funcionaria de salud, Lorena Durán, de 42 años. No tenía ninguna enfermedad crónica, trabajaba como administrativa en el CESFAM de Gorbea y estuvo hospitalizada durante más de 30 días en el hospital de Temuco. Hasta ahora, 217 personas han fallecido en Chile por coronavirus. La pandemia, los casos, se están moviendo hacia lugares más vulnerables de nuestro país, donde es más difícil el aislamiento social, más difícil que la gente se quede en su casa, más difícil el cumplimiento de cuarentena, más difícil la atención sanitaria. Y creo que tenemos que mirar con enorme cautela y responsabilidad el no relajar ninguna medida. La región metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios. Le sigue Araucanía, Ñuble, Bio Bio, Magallanes y Valparaíso. En cualquier ciudad de Chile que está en cuarentena, las cifras son aproximadamente las mismas. 10% de las personas, en la práctica, por el abuso de permisos, porque saca a pasear la mascota uno, saca a pasear la mascota dos, porque después va a la farmacia, porque después va a ser tramite, incluso en día sábado, nos encontramos que este 10% de personas hace de la cuarentena una medida que se hace menos efectiva. Significa que este grupo de personas está haciendo que en ese lugar la cuarentena se prolongue, se prolongue con todos los daños que implica. Se están evaluando disminuir sobre todo el número de permisos que se dan por persona, que se dan por familia, que se dan en distintas circunstancias, y que aquellos permisos que se usen para situaciones excepcionales, abastecimiento, servicios de salud y otro tipo de trámites que sean realizados de una manera muy excepcional y que no sea un uso excesivo de los permisos. 418 pacientes están hospitalizados, 3 de cada 4 están conectados a ventilación mecánica y 67 personas se mantienen en estado crítico. En este momento hay 595 ventiladores mecánicos disponibles. Una buena noticia desde Antofagasta. Los dos bebés de uno y tres meses que permanecían graves por coronavirus han sido desconectados del ventilador mecánico y comienzan a mostrar una evolución positiva. Mucha atención, las fronteras se mantendrán cerradas, salvo para los chilenos y los residentes que quieran regresar al país. Y a partir de la próxima semana se van a reponer las garantías de las 85 enfermedades incluidas en el Plan AUGE. Y se van a reagendar todas las cirugías ambulatorias y aquellas que no impliquen más de una noche de hospitalización. Hay especial preocupación por los enfermos crónicos del país porque no han podido acudir a sus controles de salud y en muchos casos tampoco han podido retirar sus medicamentos. En América Latina, Brasil es el país más afectado por la pandemia. Tiene casi 72.000 contagiados y 5.385 pacientes fallecidos. Más incluso que China, la cuna del COVID-19. Mientras el ministro de Sanidad reconoce la situación, el presidente Jair Bolsonaro sigue negando la gravedad de la pandemia. ¿Y qué? ¿Lo lamento? ¿Qué quiere que haga? Yo soy Mesías, pero no hago milagros. Lamento la situación que atravesamos con el virus y solidarizamos con las familias que perdieron a sus seres queridos, que en gran parte eran personas mayores. Pero es la vida. Mañana voy a ser yo. Estados Unidos ya sobrepasó el millón de personas infectadas por el virus. Uno de cada tres contagiados en todo el planeta es estadounidense y se acercan a las 600.000 personas fallecidas. Mientras, la Universidad de Oxford ya ha aprobado con éxito la vacuna contra el coronavirus en monos y espera certificarla en humanos para comenzar a venderla en septiembre. Se ha hecho mucho movimiento y mucho progreso en una vacuna, pero creo que lo que pasa es que va a desaparecer. Esto va a desaparecer y si vuelve en una forma modificada en el otoño, podremos manejarlo, podremos hacer el mayor esfuerzo y estamos muy preparados para manejarlo. Hemos aprendido mucho al respecto sobre este enemigo invisible, un enemigo malvado, un enemigo muy duro. Son 184 países. Es difícil de creer. Es inconcebible. Debió ser detenido en su origen, que era China. En Europa, Francia se prepara para abrir el comercio el 11 de mayo, pero la gente no podrá alejarse de su casa a más de 100 kilómetros y tampoco ir a la playa. La liga de fútbol se dio por terminada y seguirán prohibidos los deportes colectivos y las reuniones de más de 10 personas. En todo el mundo hay 3.179.494 casos confirmados, 964.957 se han recuperado y 226.173 pacientes han fallecido por COVID-19. Baramool Solum 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 Belum Solum 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 Gracias.